El fondo, que lo ha comentado Luis del Pino, ni por la forma jurídica que lo ha comentado Jesús Ángel, la Comunidad de Madrid quiere cumplir esto. Yo ya, de verdad que ya no sé si lo que buscan es una tapadera, una cortina de humo frente a los indultos, la subida de la luz, no lo sé, no lo sé, porque es todo ridículo. Pero vamos a escucharle al consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, cómo le contestaba al Gobierno. A la espera de recibir esa orden comunicada, tengo que decir que Madrid, si llega, lo recurrirá en los conceptos que determinen nuestros servicios jurídicos, porque no nos sentimos vinculados a un acuerdo que no cuenta con el precepto básico que marca el reglamento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es que cualquier acuerdo tiene que emanar del consenso, algo que de manera clara no se produjo ayer. Eso por la parte de que no cumple el requisito de consenso. ¿Pero a qué se refiere Ruiz Escudero? A esto, esto es lo que ha parido, ¿vale? En estos momentos el Consejo Interterritorial, o mejor dicho, el Ministerio de Sanidad, ha parido este ratón. Bueno, pues atención, léanlo ustedes, el Ministerio de Sanidad, dice resolución de 4 de junio, para vía y para va, de la Secretaría de Estado, ni tan siquiera lo nombra a nombre de un ministerio, porque es que ni siquiera tiene el rango de orden ministerial. Dice, ¿por la que se publica el acuerdo? ¿Qué acuerdo si no ha habido convenio? Si se lo están diciendo en el reglamento interno de ese organismo, del Consejo Interterritorial, marca que tiene que ser por consenso. Si no hay consenso, ¿de qué acuerdo me está usted hablando? Pero bueno, atención a unos párrafos más abajo porque termina de liarla. A los efectos de que se cumpla imperativamente, no, si lo reconoce abiertamente. A los efectos exclusivamente de dar publicidad y transparencia al mencionado acuerdo, que no existió. Pero dice, pero vamos a ver, si usted mismo en el párrafo me está reconociendo, no la parte del acuerdo, que lo ha ocultado. Pero bueno, ya nos lo ha explicado Ruiz Escudero. Me está reconociendo que esto no tiene carácter imperativo y que simplemente lo publican para que lo conozcamos. Pero ¿cómo puede usted tener las santas narices de decirle a la gente de los bares, del ocio nocturno, restaurantes, hoteles, que tienen que cerrar determinadas horas porque a usted le ha dado la gana y usted mismo reconoce en su propia norma publicada en el Boletín Oficial del Estado, que se le llenaba la boca a la ministra Darias, decía, saldrá en el Boletín Oficial del Estado y lo tendrán que cumplir. Pero si son ustedes los que dicen que es exclusivamente a efectos de darle publicidad y transparencia. No dicen en ningún sitio, dicen que esto sea de obligado cumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Yo, Luis, solamente se me ocurre la explicación que da Isabel Díaz Ayuso. Vamos a escucharla, porque habla efectivamente de que esto es, enfrentémonos a Isabel Díaz Ayuso, que tenemos que tapar el descrédito por la subida de la luz, los indultos, los impuestos, etcétera. ¡Gracias! ¡Gracias!